Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia al Día. Esta mañana la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, llegó hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde realizó una visita inspectiva en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR, que se edifica a dosado al Centro de Salud Familiar Amador Nemo. Este año el lema es apura el paso, gánale a la diabetes. Y nos recuerda que esta enfermedad que afecta prácticamente en Chile es uno cada diez personas que son portadoras de la diabetes. Además, en la visita, la Presidenta encabezó una ceremonia simbólica de entrega de llaves de 20 ambulancias que se distribuirán en nueve establecimientos de salud de la región metropolitana. Durante la tarde, la Jefa de Estado asistió a la cuenta pública participativa del Defensor Nacional Andrés Manque, que se realizó en la Plaza de la Constitución. Asimismo, recibió una audiencia en el Palacio de la Moneda a parlamentarios alemanes y se reunió con representantes de la bancada regionalista. Anoche, la Presidenta, además, participó en la vigésima cena del Centro Estudio del Cobre y la Minería en Espacio Risco. Para más información con las actividades de la mandataria, visite nuestro sitio web. Además, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición de Presidencia al Día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!